Vamos a actualizar información del ámbito judicial también acerca de un hecho que conmovió a toda la comunidad de la provincia del Chaco y referida al fallecimiento de Carla Retamoso. El motochorro seguirá detenido, confirmaron la prisión preventiva. La Cámara de Apelaciones Criminal y Correccional de Resistencia ha ratificado la detención preventiva de Marcelo Ortiz por el presunto delito de homicidio en el contexto de un robo, según lo establecido en el artículo 165 del Código Penal. Marcelo Ortiz se encuentra bajo arresto en relación al caso que se refiere a este hecho, el cual investiga su posible participación en la trágica muerte de la docente Carla Retamoso, el hecho ocurrido el pasado 4 de abril. La decisión fue unánime por parte del tribunal colegiado que ha determinado proporcionar toda la información referida a este tema. Además, se ha informado que continúan avanzando en toda la investigación penal preparatoria y recolectando pruebas con el fin de esclarecer los hechos ocurridos y se comprometen a proporcionar información adicional a medida que surjan novedades. Y vamos a recordar este trágico incidente que resultó con el fallecimiento de la docente Carla Retamoso, tuvo lugar cuando la víctima perdió el control de su motocicleta impactando contra una columna de cartel en la intersección de avenida 25 de Mayo y Padre Sena en dirección descendente. Según se ha informado, momentos antes de este accidente, Ortiz habría arrebatado el teléfono celular de Retamoso y emprendió una huida a gran velocidad en una moto de características similares. Entonces, esta persona, este Moto Chorros va a seguir preso detenido con prisión preventiva.